que Nueva York comenzó como Miami empezaron a traer a traerse cosas que no tenían que traerse por ejemplo como los mejores estadios, los mejores deportistas, ahora mismo como a México, lo están pagando como pagaron su tiempo a este y entonces todos esos lugares lo único que adquiría a todos esos áreas, mayor precio mayor salario, iban echando hacia afuera al ciudadano que no podía pagar esa área entonces no traían si te tengo que decir que en cuanto al tema de economía Ron DeSantis se ha colgado y hay gente que me va a decir a mí no, se ha colgado yo, si me voy a la agenda de familia, a la agenda de educación de los libros olvídate, tiene un 10 tiene un 10 y en ese caso yo veo deficiencias en Trump en ese punto o sea, Trump está siendo muy muy suave con todas estas agendas ahora Trump tiene un buen expediente en cuanto a mejorar la economía pero economía el fuerte de Trump es la economía él también tiene su agenda de pro familia bueno, pero pero yo no pero no habla de eso pero no habla de eso el fuerte cuando Trump se presentó en la campaña por primera vez el fuerte era la economía siempre habló hacer grande Estados Unidos volver a traer de nuevo negocio para atrás darle el sueño americano a la gente que el sueño americano era comprar casa comprar carlos que eso quería volver a traer de nuevo y entregar eso a los americanos pero si te digo una cosa por ejemplo Trump puede puede ser puede arreglar ese hecho que tiene de que está siendo muy blandito con los woke o sea para mí está siendo muy blandito él está o sea Trump puede arreglar eso él puede hacer una conferencia y dice esta es mi agenda ya de Santi arreglar la economía para que la gente vea efectos va a tardar van a pasar las primarias y todavía no lo va a notar porque está tarde mira dice Dere Negrón pero como se ha colgado cuando tiene los números de desempleo y en turismo en creación de empleo mira en turismo en turismo los números mejor de turismo todavía los tiene Rick Scott como gobernador eso eso es así todavía volvemos volvemos le digo Negrón volvemos a lo mismo que estamos en la lucha las ciudades las ciudades como como la Florida tiene que construirla como Texas son ciudades grandes tú no puedes basar el turismo el turismo para países pobres prácticamente el turismo es la de la economía de un país viene siendo como ni siquiera conforma el 20% tú tienes que basarte como Texas que Texas que ellos se han volcado en Texas se han volcado a la industria el Estado que dice que más industria ha creado pequeños negocios en los últimos 20 años en eso es lo que la clase media crece ahí la clase media tú la fichas cuando haces lo que está haciendo Nueva York y lo que está haciendo de Tantiago volcarte volcarte al turismo y entonces a traer a traer el evento esto a pagarle el turista más caro como a Messi como en el tiempo al inglés que también lo trajeron y entonces cuando te hace un estadio eso lo que sube es caro yo quiero preguntarle a la gente yo quiero yo quiero preguntarle a la gente si usted cree que Florida está mejor ahora usted en su en su necesidad familiar en cubrir la necesidad familiar yo quiero saber si Florida está mejor ahora que hace dos o tres años atrás o sea esa es la pregunta yo te voy a decir yo te voy a decir porque yo vivo en Texas y la cantidad de gente de Florida que se están viniendo para acá me consta casi esa es la misma cantidad que se está viniendo de California me consta me consta porque estuve en una convención donde por lo menos habían 10 amigos que se mudaron a Dallas claro de Miami de Miami porque en California en Nueva York venden la casa para Miami porque en Miami todavía sacan un poquito más pero lo que vive en Miami como no tienen el dinero de los que traen de California ni de los que vienen de esta gente de los chavitas que se están aportando de todo y comprando en Miami vienen venden su casita y aquí en Texas que cualquier casita te vale 200 mil dólares todavía te vale 100 mil dólares cualquier casita tú lo puedes comprar los seguros son más baratos el nivel de 5 pesos aquí en Texas viene siendo como 30 pesos en California en Nueva York entonces estira el dinero estira bueno tienen que irse porque ya en Miami en Miami fíjate otra cosa otro detalle que a mí se movió de sitio pero también lo estaban diciendo que Miami se ha convertido también entre los primeros estados donde una candidatura de un político más cara se financia quiere decir que las empresas las compañías por eso se gastan el dinero y son tan caros los políticos en Miami para poderlo financiar porque ellos después tienen que cabildar cabildar a favor de esas empresas de los donantes si cuando tú sacas la cuenta te das cuenta de dónde viene el puñal de los mismos políticos si bueno muchas gracias en esto gracias por tu llamada la gente dice que antes cuando estaba Rick Scott esto estaba mejor Derek Negro en línea buenos días Derek espérate ahí se cae vamos a ver ahora sí Derek Negro buenos días pero me escuchas Ray si te escuchamos te escuchamos tú consideras que Miami tú consideras que Florida está mejor ya va a este programa para informar y decir lo que le conviene el odio que Néstor le tiene a Ron DeSantis si pero está bien está bien si pero es que si convertimos diciendo que lo lo que pasa es que me estás diciendo que la aseguradora la premium de los seguros está caro pero eso está sucediendo en todos los estados bueno bueno en todos los estados está sucediendo ese tipo de aumento en todos los estados Derek pero espérate espérate un momento Derek espérate un momento espérate espérate un momento Derek espérate primero no amarremos esto porque no lo quiero amarrar a una lucha de Trump y de ya yo dije los puntos buenos de Trump los puntos malos de Trump lo quiero lo quiero decir es si el floridiano si el floridiano que vive aquí no me refiero al del show de la mañana los floridianos que viven aquí sienten que en este momento porque entonces está hablando de la florida claro pero entonces quiero decir quiero saber si en este momento sienten que Rondesanti nos ha hecho la vida más fácil que todo está más barato que estamos bien están ahí están ahí los números de Ray los números están ahí nos mienten 2 más 2 es 4 en cualquier liga vamos a ver los proyectos de liga que han aprobado Rondesanti en últimos literalmente 7 meses un billón de cortes de impuestos la mejor turismo de todos los Estados Unidos los mejores números en desempleo por favor no podemos atar la cuestión de seguro porque ese costo del seguro en la Florida vete a Austin, Texas vete a Nueva York vete a Ohio vamos a ver los números de Ohio vamos a ver los números de Dakota del Sur son los mismos los mismos está pasando todo nacionalmente es un efecto dominó pero entonces obviamente como personas como Ernesto que son fanáticos personas como como este Felipe Rosado Milene incluyendo a Manny Mulé obviamente no van a ver los números como son ok vamos ya está bien ok ok desinformación ok espera tu momento espera tu momento espera tu momento vamos ya que a ti te gusta hablar de los números y ya que tú estás y ya que tú estás acusando a los demás de desinformación pues vamos a ver porque así porque nos muestran los números vamos vamos a los números vamos a los números pero vamos a los números vamos a los números aquí estoy viendo números donde dicen en los números que el estado de la florida tiene un promedio de pago de 230 de electricidad son 2760 por año ese es el promedio y es 41% más alto que el promedio nacional vamos ahora dime tú ya que yo te estoy enseñando los números y que tú estás diciendo que Manny Mulé y todo el mundo están desinformando verdad ahora dime si no eres tú el que estás desinformando porque aquí están los números negativo te estoy desinformando vamos a ver los números de efectos también cuántos son en Nueva York eso es un problema de petróleo ok espérate 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 si el precio estuviera alto en todos los estados lo que pasa es que estás escogiendo solamente una data para pobreza no 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 espérate espérate si el precio o sea el average es basado en el precio del petróleo para toda la nación porque Florida está 41% más caro que toda la nación que tiene el mismo problema de petróleo bueno bueno porque obviamente existe un problema nacional de este ray espérate espérate existe un problema nacional que solo espérate existe un problema nacional que solo está afectando a Florida a ningún otro estado ajá ajá y obviamente los costos en cierta parte han aumentado porque más gente ha venido a la Florida gente de Nueva York la gente de California se han ido a Miami se han ido a Tampa se han ido a Orlando espérate espérate tú me estás entender bien tú me estás diciendo que Florida tiene un 41% más alto de costo de luz porque la demanda está porque la demanda de energía en Florida está más alta obviamente porque las personas que se han mudado obviamente pues la cantidad de personas que se han mudado durante el COVID las personas que se han mudado durante el COVID son sumamente altas eso es así y por favor Manny Molet dice ahí que no ha hecho nada por el impuesto de propiedad eso es mentira que tiene que ver los proyectos de ley que es más vaya ese proyecto de ley 257 que aprobó hace dos meses para que pueda leer y pueda opinar antes de decir algo a las seis de la mañana se puede decir cualquier mentira pero a las seis de la tarde no pero una pregunta que te hago está bien vamos a ver vamos a ver ya tú ya tú no me molesta que lo que yo escucho todos los días es mentira y desinformación por parte de los trompistas por parte de personas que están que solamente odian a Adesanti por cualquier cuestión ok pero no hablan con la realidad no vayan entonces ¿verdad? a hablar con vamos vamos no 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 espérate espérate tú me dijiste que hay que ver los números ya yo te mostré los números que Florida tiene la luz 41% más caro eso está eso está ahí yo te yo te como a ti te gusta una información que tú me presentas está en papel bueno pero está bien como a ti te gustan los números pues yo te mostré los números yo te mostré los números ahora vamos al otro punto vamos al otro punto el costo de los seguros en Florida en algunos casos ha subido a 57% o más eso también es mentira y es desinformación Derek el costo de los seguros ha subido 57% más en el estado de la Florida en algunos casos espérate espérate el promedio en la nación es de 21 el promedio de la nación es de 21% en Florida 57 ok 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 hasta ahora nada de eso hasta ahora nada de eso es culpa de De Santi De Santi ha tenido la mala suerte de gobernar en el peor momento que el gobierno se involucre entonces en los precios y que controle todo esto no esto es socialismo entonces espérate espérate pregunta pregunta que te hago o sea Rondesanti hasta ahora nada es culpa de Rondesanti es que le tocó pero es que yo no estoy mira pero lo único que están culpando a Rondesanti eres tú y Manny Mure esa es la realidad no yo no estoy culpando a Rondesanti no 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 yo estoy yo no estoy yo no estoy culpando a Rondesanti mira yo no estoy culpando a Rondesanti yo estoy diciendo que bajo la administración de Rondesanti los números están ahí está todo más caro el que me diga a mí oye no Ray esto está más barato yo pago menos de seguro pago menos de celular pues yo que me diga en qué condado vive para mudarme porque yo lo que estoy diciendo es y no tengo ninguna persona en Florida mira lo que dice Noel por ejemplo las familias se están mudando a otros estados porque ya no aguantan este estado está cari pero entonces que se muden la oferta y demanda en el capitalismo el sistema capitalista el que realmente sabe de economía el que realmente estudia sobre cómo funciona el capitalismo sabe que la oferta y demanda son los que controlan todo sistema todo sistema económico y obviamente de cuestión de si sube o no eso es uno dos culpar a Ron DeSantis de la prima de seguro y de los taxos de propiedad es desinformación en mi opinión bueno espérate porque realmente cuando mencionan que Ron DeSantis no ha hecho nada por ejemplo que no ha hecho nada para la cuestión de propiedad tiene que entonces leerse los proyectos de ley que se han presentado y que se van a aprobar ahora en primero de julio ok entonces tú quieres tú quieres tú quieres que nosotros ok pregunta basado en tu premisa a Biden tampoco lo podemos culpar de nada pero basado en tu podemos culpar a Biden podemos culpar a Trump yo quiero tocar aquí a los funcionarios que el pueblo eligió el pueblo no eligió a Trump eligió a Biden el pueblo no eligió a Charlie Chris pero cuando lo eligió yo nunca escuché a los trompistas hablando de los 7 trillones que le añadió a la deuda lo que te pregunto añadió entonces a la pena nacional yo te voy a decir algo te pregunto y volvemos dime 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 cuando Ron DeSantis salga a a decirle al votante en Florida yo he hecho esto en Florida yo he ayudado la mejor la calidad de vida en Florida yo bajé en Florida yo bajé los 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 precios en Florida yo tal cosa en Florida o sea dime tú cuando Ron DeSantis haga eso que él va a decir que él va a decir mira dice que la gente pagara menos renta bajé la luz el costo cuál va a ser la campaña de Ron DeSantis el desempleo más bajito dentro de los 10 estados más largos hasta ahí mira ahí perdóname ahí Tron le tiene las de ganas espérate un momento ahí Tron ahí el turismo el primer cuadro de este año 2023 bueno un billón de dólares en cortes de impuestos verdad los taxes las familias no tienen que pagar taxes para productos de primera necesidad como pañales y otras cosas para sus niños eso afecta a la clase media eso afecta a la clase pobre de este estado Miami no se puede escoger como el indicativo de todo lo que está sucediendo en todo el estado porque Miami es una burbuja aquí Miami es una burbuja bueno pues quiero decirte una cosa quiero decirte una cosa en todos los pero se le va a ser difícil a de Santi explicar que jamás se le va a ser difícil difícil se le va a hacer a Tron explicar por qué tiene trillones de dólares pero añadido en su beuda por qué te voy a decir algo te voy a te voy a decir algo te voy a decir algo el tema el tema de los 7000 trillones es un tema importantísimo lo es si pero yo no he escuchado yo no he escuchado a trompistas como tú sabes lo que pasa pero a la gente a la gente le es más importante la factura que le llegue el día 30 o sea eso pasa pasa los trillones tú pagaste esta pared aquí oye no te no te moleste sabes que no te no te moleste no te moleste conmigo por eso yo lo que te estoy diciendo es cuando la gente vea ve en su factura que le llega ay me subieron el seguro la gente no mira ay acaban de aprobar 7000 trillones de dólares esto eso no la gente ni lo ve la gente no llega a ese nivel el pueblo general no llega a ese nivel el pueblo general llega el nivel de ver la factura de la luz la factura del seguro ver ver que va al supermercado ahí llega el pueblo general pero si el pueblo inteligente sabe sobre economía va a saber bueno lamentable lamentablemente lamentablemente bueno Derek espérate que voy con gracias por tu llamada que voy con Manny Moulet creo que Manny Moulet Manny Moulet el número de teléfono 863-250-1150 Manny Moulet que tal 863-250 aquí estoy Manny que fuerte eso que difícil que difícil explicar que difícil explicar esto Manny yo no quiero interrumpirte yo no digo mentiras por la mañana compadre y yo nunca he hablado mal de Santi como gobernador yo no sé que está hablando ese tipo de mí y no desinformo a nadie lo que tú estás diciendo si hay gente que se está mojando la florida para Texas en Texas siempre ha tenido los valores de las casas más bajos que aquí en la florida ahora porque aquí está la gasolina más cara porque aquí está más caro lo seguro bueno aquí de Santi acaba de firmar una ley que yo no sé quién es ese muchacho que llamó acaba de firmar una ley donde le hace más difícil a la gente ir a reclamar por su seguro yo estoy yo en mi caso yo estoy pagando seguro por 20 años en mi casa viene un accidente un ciclón tengo daños en mi casa y el seguro no me quiere pagar entonces de Santi acaba de firmar una ley donde favorece y le pone más difícil a la gente reclamarle a los seguros y más fácil a los seguros no pagarle a la gente eso lo hizo de Santi eso no lo hizo risk card a gasolina aquí porque está más cara porque le cobra más caro a las gasolineras los impuestos a la propiedad y los fees de environmental que hay aquí porque aquí entra gasolina por cualquier lado aquí hay puerto aeropuerto carretera aquí no hay ninguna justificación porque la gasolina es más cara aquí que en Carolina del Sur o que en Georgia porque la gente va a Georgia en Jacksonville a echar gasolina bueno él podría decir que hay mucha demanda de gasolina y mientras digo hasta donde yo sabía mientras más demanda más económica se ponía ¿verdad? pero él lo dice al revés aquí por supuesto que aquí nadie yo te estoy llamando porque dijo que yo digo mentira yo no creo que yo digo mentira a mí de Santi no me gusta que esté corriendo en contra de Donald Trump y todo el mundo lo sabe que yo soy radical en mi manera de pensar también pero una cosa es eso y la otra es dar desinformación y la otra es decir mentiras que la gente no le gusta lo que yo le diga es otra cosa la verdad a veces ofende pero yo la gestión de Santi se quedó en primera se quedó coja ok de Santi empezó una gestión y no ha terminado y aquí la gente no está mejor hoy que hace cuatro años atrás y la gente no está mejor hoy que hace dos años atrás y la gestión y tú dijiste una cosa que es muy importante olvídate de las leyes que tú firmas y olvídate de los proyectos que están aquí olvídate yo no hablo nunca de eso yo jamás hablo de esas cosas pero yo estoy seguro que aquí todo el mundo cuando va a poner gasolina tiene que pagar la gasolina a 3.35 a 3.40 a 4 dólares y si vas a pagar la más cara tiene que pagar las cuatro y pico entonces no me digas a mí que yo estoy mejor porque yo voy a comprar tres tomates y yo no vivo en ningún otro lado voy a comprar tres tomates y tengo que pagar 8 dólares en público aquí en la Florida en ese momento yo te digo verdad porque yo lo que la comparación que empecé a hacer al principio es la siguiente es que cuando tengan que pararse ahí a explicar verdad la política pública de cada uno y por qué la gente debe votar por cada uno repitiendo a Trump y a de Santi de Santi en este momento no tiene algo a nivel económico no tiene algo a nivel de de verdad de haber trabajado con la economía que pueda decir este fue esta es mi carta de presentación este es mi éxito lo único que él puede decir en este momento y tenemos que ser claro es lo de los libros nada más lo de los libros le hizo ganar porque la gente no quería la agenda woke pero en un momento donde la gente está viendo su factura de cable alta sus seguros altos sus casas altos gente que han tenido que decir de momento yo me tengo que mudar de Florida porque no puedo ya con esto ese punto no o sea Rondesantis es fácil desbaratarlo porque yo no Manny yo no sé si yo estoy equivocado pero hay algo que tú me puedas decir mira este es el gran éxito de él bueno en primera lo acaba de decir Fox News que lo adora adora de Santis que es su ídolo acaba de decir que de Santis no tiene ningún plan económico él no ha presentado ningún plan económico él es de lo único que habla es de de walk y de socialismo walk más nada que eso de Santis no ha propuesto nada económicamente que tú puedas decir tú sabes qué y te digo una cosa si hizo algo si hizo algo en la Florida por los impuestos yo soy dueño de casa a mí no me ha llegado el memo el memo no me ha llegado entiende todo lo contrario aquí en la Florida hay dos o tres cosas que se pueden resolver y que están en manos del gobierno resolverla y él no ha hecho nada por ello está lo de homeowner association las asociaciones de dueños que tienen abuso con los dueños de propiedad los impuestos de propiedad son altísimos y él no ha hecho nada por ello y él acaba de firmar una ley que le pone más difícil a los dueños reclamarle a los seguros entonces que ha hecho de verdad que ha hecho económicamente de Santi no ha hecho absolutamente nada que es un tipo ejecutivo que hizo un puente en tres días para después de la tormenta todo eso es verdad todo eso es verdad pero decir que Santi es un genio económico y que nosotros estamos mejor que y que la gente yo no sabía que la gente se estaba yendo a Florida para sexa Dallas está peor que Dallas pero yo te voy a decir algo cuando una persona y yo por ejemplo hablé la semana pasada con un par de amigos eran como 10 si me entiendes como 10 que eran amigos míos en Miami cuando una persona de momento está dejando Florida para mudarse a Dallas es que su grado de desesperación debe ser grande o sea porque porque de momento tú irte a a Dallas es como que dice oye ya ya no y ellos me decían es que esto se ha puesto caro ya no puedo con esto ya es demasiado o sea y entonces tú tenemos que admitir que en este momento Florida no tiene gobernador porque el gobernador ha abandonado su su cargo y la responsabilidad por la que el pueblo le eligió para irse a una campaña presidencial eso es lo que está pasando y la gente de Florida lo está sufriendo con el alto costo de vida o sea aquí aquí es verdad él arregló lo del huracán y todo esto pero lo próximo que permitió fue que las compañías de energía eléctrica nos pongan un tax de gastos de recuperación de huracán y nadie fue allí y dijo no no espérate espérate ustedes reclamenle a los seguros y nosotros vamos a reclamarle a los seguros no permitieron completamente que ahora nosotros tenemos que pagar la reconstrucción de los huracanes a la compañía de energía eléctrica aquí todo el mundo puede tener la opinión que le dé la gana y yo soy el que defiendo la libertad de opinión más que todo el mundo ahora tú tienes que ser consecuente con tus opiniones y responsable de lo que tú dices de Santis no tiene defensa ninguna porque de Santis todo su poder lo invirtió en cambiar la ley de la Florida para poder correr como presidente de la República ok eso fue lo que hizo de Santis su su éxito legislativo teniendo la asamblea y teniendo el congreso y el senado de la Florida a su favor lo usó para su favor personal y que me diga ese que estaba hablando ahí y toda la gente que tú tienes ahí que me dice que soy extremista y que yo digo esto si es verdad o mentira de Santis modificó la ley para su nada más que para él poder correr como presidente o sea ya por ahí está descalificado para mí en la historia la honestidad porque eso fue bien deshonesto y bien eh 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 honestico entiendes fuera de la ética completamente ahora en economía yo no veo ninguna ninguna mejora económica en la Florida la Florida no está mejor que ningún otro estado económicamente por ningún lado y el turismo aquí no lo inventó de Santis ni mucho menos eh eh Orlando siempre ha sido el número uno destination de vacaciones del mundo es el segundo lugar de más hoteles pero hace 20 años atrás que tiene que ver de Santis con nada sí eh bueno ahí está yo estoy mostrando una gráfica que muestra que el promedio de lo que pagan los residentes de energía eléctrica en Florida es 230 dólares de hecho hay mucha gente que dicen que las placas solares lo han puesto hasta más difícil el gobierno de Santis confabuló con las compañías de electricidad para hacer más difícil las placas solares en un estado como este dice Noel Ortiz en Paul County las casas están pagando más de 5 mil en taxes y con el seguro la casa los dueños se están volviendo locos están desesperados o sea por lo menos en este condado de Paul County es cada vez gente que se está yendo a a móvil home a trailer para tratar de alguna forma pagar menos impuestos o sea la situación está así yo yo entiendo que que Dere puede tener una opinión distinta pero lo que nosotros estamos hablando de lo que yo estoy hablando aquí es que a la hora de Ron DeSantis salir a presentar su gran obra su carta de presentación para mí en este momento Ron DeSantis no tiene una carta de presentación no la tiene no tiene plan económico ninguno mira compadre Ron DeSantis desgraciadamente quizás yo estoy tan en contra de él porque me defladó muchísimo tú sabes cuando la gente te defrauda y te traiciona tú empiezas y yo no lo odio personalmente a mí no me ha hecho nada no tengo ningún problema con él pero DeSantis en su afán personal de ser presidente de este país pisoteó es como que se mandó a correr y pisoteó todo lo que podía haber hecho y lo que venía adelante ¿entiendes? entonces ¿cuál es el plan económico de DeSantis aquí en la Florida? para que nosotros por qué nosotros no pagamos menos mira el gobernador de la costa del norte de la costa del norte que acaba de salir de ahora que ahí dice que va a hacer ese tipo puede decir que bajó los impuestos de propiedad el gobernador de Colorado que es bolchevique puede decir que trabajó para bajar los gastos de los impuestos a la propiedad eso sí lo puede hacer el gobierno los taxes son completamente de gobierno no me diga más a mí que no tiene poder para hacer cosas hay una amiga aquí no puede aquí entra gasolina por cualquier lado entra gasolina directamente por la lava por de Luciana por el mar aquí hay puertos aquí hay cartera ¿cuál es el lío? aquí la gasolina no puede ser más barata que en Georgia o que en Carolina del Sur no hay defensa para ese tipo la gente lo pueden los que odian a Trump lo pueden enseguida van a tratar de buscarle la gente que lo quiso todavía no se quiere dar cuenta pero pero no no hay tú sabes es que no hay defensa así es así es bueno en Miami una noticia del Canal 6 de South Florida dice que un nuevo estudio dice que para vivir en Miami necesita por lo menos tener 100 mil dólares en salario para vivir más o menos eso es lo que está diciendo en este momento pues claro en todos lados están subiendo los seguros y la gente aún la gente que se mudó para Florida Central y tú sabes porque estás vinculado también a personas cercanas al real estate que se está poniendo difícil el poder vivir aquí bueno Manny yo te doy las gracias yo me dedico yo me dedico a real estate aquí en Orlando tú antes podías y Paul County era el oasis de Florida Central que te podías comprar una casa nueva buena por 200 mil por ciento y pico mil por anciana en Winter Haven ahí donde tú vives ahora mismo cualquier casa cualquier casita que antes costaba 150 mil hoy vale 300 mil súmale a eso que tienes que pagar 7 por ciento de interés o 8 por ciento de interés en la hipoteca y súmale a eso que antes un seguro que te costaba 800, 900 al año ahora te cuesta 2 mil, 2 mil, 500 al año tú vas a decir a mí que es nada de eso sí, es fuerte hay que ver la gestión del gobernador así es Manny te escuchamos mañana a las 6 de la mañana ahí que estás pegado no, no, tranquilo tranquilo gracias Manny ahí está Manny Mulet señoras y señores tuvimos una hora para la derecha y 15 minutos más para la derecha ahí está ahí está Manny Mulet bueno, gracias también por eso para que ustedes vean la cosa está fuerte yo voy a regresar en breve porque voy a hablar con el abogado Roy Carrasquillo ay, mi madre yo no sé Roy tuvo un momento pensando mudarse para Miami pero le voy a decir que no está caro está caro todo es más a lo mejor donde hay que mudarse es a Sabana, Georgia y estar ahí en el borde está caro todo pero vamos a hablar de un par de cosas en breve con Roy Carrasquillo aquí en Noticias Generación News lo que están diciendo todo el mundo se ha puesto caro el estado de la Florida y pues hay que hablar de eso regresamos en breve las noches